Al final de la administración, 100% de los compromisos en materia de salud establecidos al inicio del sexenio están cumplidos, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que los días 24 y 25 de noviembre someterá a consulta pública los 10 programas sociales que comprometió en campaña y tres proyectos productivos, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Al filo de las 19.35 horas de este lunes, elementos de la Policía Federal liberaron la autopista México-Pachuca, luego de 19 horas de bloqueo por pobladores de San Juan y Guatepec, en Tlanepantla, Estado de México. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes espera la entrada a México del Frente Frío número 10, con una intensa masa de aire polar continental, que provocará una onda gélida en gran parte del país hasta el jueves. Stan Lee, el creador, visionario y patriarca de Marvel Comics y personajes como el Hombre Araña, Hulk y los Cuatro Fantásticos, falleció a la edad de 95 años, confirmaron sus representantes. El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, acrecentó su palmarés individual luego de que la Liga de España le entregó el premio Pichichi 2017-2018 por quinta vez en su carrera, al ser el mejor goleador de la temporada pasada, por 34 goles en 36 partidos. Una escultura monumental de bronce esmalteado, obra del artista mexicano Javier Marín, fue inaugurada oficialmente en la Plaza del Louvre de París, ante la fachada este del museo más prestigioso y visitado del mundo.